Para asumir la primera Mercedes, primer suplente al segundo. Suplentes directores de distrito. Chucho TV, ay míralo ahí. Chucho TV, ay míralo ahí. Bueno, el mensaje para lo que viene, gracias a la voluntad de Jesucristo, porque nadie se mueve sin función a Él. Son la entrega de certificación en un centártel en el cual fue concurrido por la voluntad de lo que quiso Dios para la población. Jesucristo es el que elige los gobernantes de cada nación y a quien le toca corresponder hacer el servicio para el bien común de la población, principalmente de aquí de la provincia de Atomayor de Rey. ¿Qué usted opina acerca de esta nueva iniciativa que ha sido tomada por los funcionarios de otorgarle un certificado a esas personas que van a votar por primera vez? Bueno, no solamente el certificado. Se está viviendo en una sociedad que es cuestión de imagen. Vamos a los hechos reales para que las autoridades correspondan y den una respuesta contundente, especialmente a las necesidades de la provincia de Atomayor de Rey. ¿Tiene un proceso presidencial? Finalmente, un mensaje a la población. Bueno, les he solto a la población de la provincia de Atomayor de Rey, mi querida provincia, de que participen masivamente al encuentro del torneo electoral que se avecina este 19 de mayo del año 2024 para un buen beneficio para el país, cuyos resultados estarán destinados específicamente en estas elecciones a concurrir masivamente en la participación de las elecciones presidenciales del año 2024. Excelente, muy bien. Yo le doy las gracias a Dios y a cada uno de los integrantes que están en esta actividad porque todo salió bien con los reidores y directores de la Junta Central, los acompañantes. Perfecto. ¿Cuáles son las expectativas para este próximo 19 de mayo? Seguir trabajando. Yo soy reidora de Mata Palacio y nuevamente estoy reidora otra vez. Ahora, vengo con más desarrollo para Mata Palacio, por el bienestar, trabajar juntos a los tres síndicos, a Gerán Valdes y a los demás compañeros reidores. Ahora, queremos lo mejor para Mata Palacio, trabajar sin descanso, para que Mata Palacio se sienta que se siente con un síndico y con tres reidores. Saludamos con peregráfico a todos y todas. Yo voy a ir llamando y ustedes se levantan en sus asientos, se acercan a la mesa cuando estén desocupadas. Subdirectora del Distrito Municipal de Mata Palacio, Rudelania Bastardo Santana. De Coyavo Dulce, Rafael Ortiz Duarte. Gracias. Gracias. Gracias.